Existe mucha preocupación para el sector reciclador de base ante la baja de los precios de los residuos, ya que su economía se ve golpeada, afirma David Narváez de la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje. En llevar el sustento diario al hogar, ¿por qué? Porque es un asunto de que los precios aquí los ponen los grandes intermediarios como los grandes exportadores. No son caídas de precios a nivel internacional, sino más bien que aquí, por ejemplo, si hay un gran intermediario, aquí él dice cuánto vale ahora el aluminio, cuánto vale la chatarra, cuánto vale el plástico, cuánto vale el cartón o cuánto vale el papel, aunque los precios internacionales se mantienen. Aquí es como el tema del taxi, que el taxero es el que te cobra a su gusto y a todo. La parte contraria de esto es que aquí los intermediarios y los exportadores ponen los precios absolutos porque nadie regula esto. De repente solo nos queda retorcernos con esto que absolutamente bota los precios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ven acumulación de materiales es donde se da la caída de los precios, ¿me entiendes? Por ejemplo, más en el PET, en el plástico transparente. Los precios de los residuos son los siguientes. Transparente, 25 córdobas al kilo. Ya galón, un córdoba al kilo. Ya el cobre, 110 córdobas, ¿verdad? La libra. El de primera, el de segunda, 102 córdobas a la libra. La lata, ¿verdad? Que es la lata de aluminio, 25 córdobas a la libra. Aquí te ponen, por ejemplo, la chatarra blanda, ¿verdad? Te lo ponen a 3.90. Y la chatarra sólida te la ponen a 3.40. Ya la batería te la ponen a 10 córdobas. Ya el bronce te lo ponen a 47. Y quiero decirte que estos precios no son los que llegan a manos del reciclador de base, del hombre y la mujer, ¿verdad? Que se suda todos los días en el vertedero, que se suda todos los días en las calles de nuestra ciudad. Entonces, estos precios se mueven, ¿verdad? Estos son precios, cuidado, me atrevo a decir, son precios altos de exportadores. Se estima que en Nicaragua hay unas 13.500 recicladores, de los que se benefician un total de 25.000 familias que sobreviven de dicho reciclaje. Noticias 12, Darlene Tellez.